¿Qué es la resolución de la Comisión de Medio Ambiente? ¿Qué es la resolución de la Comisión de Medio Ambiente? Lo que pasa es que lo que le está pidiendo es a Medio Ambiente que aplique las restricciones que establece la ley y a la Procuraduría Ambiental que haga lo posible por frenar el delito ambiental como dice la ley. ¿Cómo nos encuentra el Día Mundial de Medio Ambiente en República Dominicana? A nosotros nos encuentra muy mal dependiendo de la fuente. Cuando nosotros vimos el informe, el discurso del Ministro del Medio Ambiente en el día de ayer que hablaba de recuperación forestal, de 44% de bosque, de saneamiento de ríos, de ciudades limpias, de vertederos bien manejados. Nosotros queríamos o que se estaba burlando o que estaba hablando de otro país porque la realidad ambiental de la República Dominicana es otra. La realidad es que cada vez más tenemos mayor erosión genética de nuestro bosque y disminución de bosque de calidad. El gobierno ahora te da un número porque cambió la forma de medir la metodología y al cambiar la metodología incluyó, por ejemplo, pastizales, incluyó vegetación que no es bosque. Dentro de la estadística hay toda la idea de una altísima eficiencia en el manejo. Luego, cuando se habla aquí de que hemos reducido las emisiones de carbono en un país donde el parque vehicular, la inmensa mayoría tiene los mofles malos, todo el que sale a la calle por donde hay mucho tránsito percibe esa contaminación. Y luego tenemos los plásticos. Y cuando tenemos el problema de los plásticos o problemas tan graves como el de Barrigol, uno de los ejemplos que pone un documental que elaboró el Ministerio para el día de ayer es cómo hemos saneado el entorno de Barrigol que ahora mismo amenaza con la presa del Yagal a las familias de las comunidades que están en ese entorno y no ha logrado concretarse el desalojo porque en el contrato estafa los costos de ese proceso que tenían que ser estructurales a los costos de inversión, de Barrigol se le han cargado al Estado dominicano y ahora el reclamo no es a Barrigol para que les desaloje sino al Estado dominicano. Me gustaría... Pero a mí me gustaría decir lo más característico del día de ayer es que la autoridad ambiental se ha dedicado a prevaricar, es decir, a exceder sus funciones pero no para defender la ley sino para violarla. Y tenemos 19 casos documentados, el más conocido para los capitaleños es el del Parque del Este pero no es el único. Yo me gustaría, ya que estamos terminando esta entrevista, estábamos hablando del parque que era un decreto que lo había protegido, ese decreto es objetado por el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los caminos ahora que se puede esperar para que el Parque Tavares Justo no desaparezca? Hay tres caminos y nosotros vamos a recorrerlos los tres en el mismo orden que te lo voy a expresar. El primer camino es que el Poder Ejecutivo una vez verifique que los argumentos que genera el Tribunal Constitucional no son válidos y que los factores que llevaron a declarar el parque constituyen una necesidad que es garantizar el agua para toda esta región emita un nuevo decreto y que si incluso es necesario revisar toda la cartografía y ahí cualquier tipo de problema sea corregido. No lo va a encontrar pero si aparece sea corregido. La segunda ruta es que el Congreso puede convertirlo en ley. De hecho ayer yo le pedí a alguno de los senadores, porque nosotros fuimos al Senado a la sesión en la que se votó esta resolución, entregamos el documento de la Academia de Ciencias y le pedimos a alguno que se tomaran iniciativa en esa dirección. Y ya hay algunos diputados que nos han dicho que ellos están dispuestos a asumir un proyecto de ley para recuperar, restituir el parque Manolo Tavares Justo. De hecho Fidelio Despradel fue, el compañero de Manolo fue rápidamente a la Academia, nos contactó y nos ha dicho que estamos dispuestos y vamos a convocar a otro grupo de diputados. Pero hemos hablado ya alrededor de siete diputados que están en esa disposición. Pero si estas dos rutas no funcionan, nosotros tenemos una única ruta judicial que es recurrir al Tribunal Interamericano porque por convenios internacionales podemos hacerlo y sería el único espacio, porque en la República Dominicana la decisión del Tribunal Constitucional tiene fuerza de ley y tiene algo mucho más peligroso. Si se aplican los dos argumentos debilísimos que ellos dieron, uno, de que estaba afectando interés y podía atentar contra la propiedad, y dos, que no se habían incorporado a los habitantes de la zona, a los planes de manejo. Si se aplican esos dos criterios, el sistema de área protegida se cae. Bueno, mire, eso ocurre en momentos, por ejemplo, que en Brasil su máximo tribunal ha dado una sentencia que favorece a poblaciones indígenas, por ejemplo. O sea, se supone que hay un sentido común de protección a los derechos colectivos, que los tribunales de la República operan para proteger el bienestar colectivo, no negocios particulares. Y en Argentina, ayer, el Tribunal Constitucional de Argentina le dio razón a las comunidades que objetaban el desarrollo de minería de oro, de barricol, en los glaciares. Entonces, aquí tenemos problemas. Yo le agradezco muchísimo, Luis, es bueno que la gente esté pendiente de este tipo de cosas que tienen que ver con la vida de nosotros. Yo sé que a veces aparece otro tipo de ruidos que parecen más interesantes, pero eso es lo que tiene que ver con la vida, nuestras áreas protegidas. Gracias a Luis Carvajal, que es un activista permanente, un hombre de trabajo a favor del medio ambiente de la República Dominicana y que viene desde la Academia de Ciencias y el equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me voy, Luis, me voy, vamos a la pausa, regreso de una vez. Cuando regrese, quiero mostrarle a este tipo que le dicen la falacia, el antes y el después de falacia. Falacia, llorando casi hasta los temblores y luego muertecito de la risa. ¡Gracias!